Alcaldes de la provincia de Chiloé comparten con la comunidad lo que es el resumen de su gestión municipal del último año a través de las distintas cuentas públicas. Continúan desarrollándose las distintas cuentas públicas en cada una de las comunas de la isla grande de Chiloé, instancia en la que cada municipio da a conocer a la ciudadanía el trabajo realizado en el último año. En el caso de la comuna de Castro, esta actividad se desarrolló recientemente en dependencias del Auditorio del Centro Cultural, donde el alcalde Nelson Águila desglosó lo que ha sido su gestión a representantes de distintas organizaciones de la comuna y vecinos en general. Así que una cuenta pública muy completa siempre en esto, hay que seleccionar temas, hay que seleccionar obras, hay que seleccionar fotografías y todo, pero creo que ha sido una cuenta muy relevante, completa, coherente con lo que se hizo durante el año 2014. Y creo que también la labor de la corporación está muy bien representada en la cuenta misma como en el informe. Así que nosotros estamos muy satisfechos, creemos que hemos hecho una gran labor y que viene a coronar el reconocimiento externo, como el mismo alcalde lo señalaba en enero, que se destacó por los resultados de la PSU en el quinto lugar de las comunas del país, la comuna de Castro en el sector municipal. Y ahora, recientemente, hace unos días atrás, el barómetro de las ciudades, las ciudades intermedias del país, Castro en primer lugar en educación y el segundo lugar en la atención de salud. Entonces, yo creo que son signos de que las cosas no se hacen tan mal, sino que se están haciendo bien. Creo que ha sido una cuenta pública muy maciza, muy completa, donde más que excusas se han mostrado obras, obras concretas, obras en materia de turísticas, de educación, de salud, deporte, recreación, el hermosamiento de los barrios. Los caminos rurales que ya están prácticamente en ejecución, como es el camino Quilquico, Puyán, Curagua, La Estancia, el San Pedro, Pastagüe, etc. Creo que ha sido una cuenta pública donde el alcalde nos ha paseado prácticamente por las islas, Kiewichelin, donde se han materializado sueños que hasta hace poco eran impensados, como era el alumbrado público en Kiewi, para todas las familias, esa rampa que era tan necesario. Y así hemos ido avanzando en materia también de los residuos domiciliarios que también se retiran de los campos de manera tan exitosa que hasta hace muy poco no existían estos 300 contenedores que vienen a reforzar prácticamente todo este esfuerzo que hace el municipio desde el punto de vista financiero, logístico, administrativo. También importante señalar en el deporte cómo se va a mejorar el gimnasio fiscal, que posteriormente se va a llamar gimnasio municipal, la cancha de los seniors, donde ahí el municipio fue el gestor, donde el municipio fue quien realizó los proyectos para que esto se materializara. Lo mismo también la iluminación de nuestros recintos deportivos, la infraestructura en los campos a través de programas exitosos como el PRODESAL, como el PDTI, como tantos otros proyectos campesinos donde la gente se siente muy satisfecha, muy contenta y muy esperanzada. Pero así también, como dijo el alcalde, se han hecho muchas cosas, creemos también que hay muchas otras cosas por hacer. Y lo que no hemos hecho también, tendremos que hacerlo mejor. Con la presencia de las principales autoridades de la comuna de Dalcaue, provinciales y nacionales, más los dirigentes, se desarrolló la cuenta pública de la gestión 2014 del alcalde de Dalcaue, Juan Alberto Pérez. Bueno, lo más complicado ha sido el tema de las obras paralizadas que estaban, como es el gimnasio municipal, en la cual estuvimos en una reunión en el CORE que se realizó el día miércoles, donde aprobaron el presupuesto de ampliación de la obra. Así que contento por eso se aprobó, así que es un desafío que de a poco se ha ido saliendo adelante. El tema del Cefap es un tema recurrente, una consulta recurrente para las autoridades y también preocupación para la comuna de Dalcaue. ¿Cuál es la idea de poder solucionar y apurar el tranco para que una buena vez ya saque el puerto de cinta? Bueno, es complicado el tema porque estamos mucho tiempo atrás viendo esto. Con el tema de controloría que está viéndolo, sí que esperar que se solucione pronto para la comunidad de Dalcaue. Lo evalúo de buena forma, en el sentido que creo que hemos visto una cuenta pública que no solamente cumple con la normatía legal, sino que también cumple con la honestidad, con la transparencia y con una visión de futuro. Y de ese punto de vista me quedo con buenos gráficos en los cuales se ha visto que la recaudación de la municipalidad ha mejorado y que la gestión también ha sido de esa forma. También el alcalde ha expuesto los desafíos del futuro y desafíos que requieren del apoyo, tanto del gobierno regional como también de los ministerios. Y ahí es donde yo hago un llamado a todos los actores políticos. Yo creo que hubo un reconocimiento hacia el gobierno regional, que es importante hacerlo, sobre todo cuando ayudan los consejeros regionales a que iniciativas tan importantes se puedan financiar. Pero también es importante que las políticas públicas de un gobierno lleguen a estas comunas que tienen harta vinculación rural. Gracias.